Buenos días, mi nombre es Ingeniero Rafael González Olivares. Estamos ahorita realizando un curso teórico práctico de conversiones de gasolina a gas natural. Pertenecemos a talleres automotrices y estamos ubicados en Avenida Río de Guadalupe, número 54, Colonia San Pedro, El Chico, Delegación Gustavo Madero. Actualmente estamos realizando labores de mecánica integral de la rama automotriz, tanto en mantenimiento mecánico a unidades gasolina, unidades diésel, equipo hidráulico y estética automotriz. En estos momentos se están realizando el curso práctico en la instalación del equipo de la conversión de gasolina a gas natural. Este curso está dirigido a todos los mecánicos para que se puedan certificar para en cierto momento tener la certificación de la marca para ser proveedores únicos, para ser los que nos dediquemos a instalar este tipo de unidades, serían híbridas, funcionarían a gas natural y van a funcionar a gasolina, trayendo como consecuencia, primero la cuestión ecológica, que es una situación que nos atañe a todos, un problema que atañe a todos. El gas natural prácticamente no emite emisiones al medio ambiente, prácticamente es muy noble con la naturaleza y no requiere de una conversión extra. Estamos en la conversión de un equipo de gas, de gasolina a gas natural. Este es un vehículo AVEO, cuatro cilindros. El equipo que vamos a montar es un equipo de inyección electrónica de quinta generación, de la marca BRC. El equipo nos integra el inyectores, que es la pieza más importante del equipo, ya que otros equipos van a ocupar este serenoide. Estos inyectores son los mejores que hay en el mercado hasta ahorita. Cuenta con una centralita, una computadora, que es la que nos va a manejar la inyección del gas natural. Tenemos el regulador de presión, que está aquí abajo. Ese regulador nos va a convertir la presión que viene del tanque, del gas natural, que es de 200 bares, nos va a convertir a 1,800 milivares, para poder alimentar nuestra piel de inyección. Ahorita están en el proceso de armado del arnés. Este equipo va a necesitar de componentes originales del vehículo, como es el sensor de oxígeno y el sensor de cigüeñal. El funcionamiento básico del equipo. Nosotros arrancamos la unidad, nos va a arrancar en gasolina. El equipo va a tener un sensor de temperatura, que al detectar los 40 grados, va a empezar a hacer el cambio al gas natural. Entonces se van a empezar a activar los inyectores. ¿Cómo es este proceso? Se va a tomar referencia del inyector original de gasolina. Vamos a tomar la señal original del inyector. La va a mandar hacia nuestra computadora. De nuestra computadora va a procesar la información. Y de ahí vamos a regresar hacia el inyector de gas. ¿Vale? En este equipo vamos a tener la función de, si queremos usar la gasolina, la podemos usar. Cuando, otro de los, lo bueno del equipo es que si se acaba el gas, automáticamente pasa gasolina y el vehículo nunca se va a apagar. No tienes que hacer, en automático va a hacer ese cambio. Llenamos nuestro tanque, arrancamos el vehículo, seleccionamos gas nuevamente, y empieza a funcionar. Actualmente contamos con una plantilla de 60 trabajadores, de los cuales 30, 30 van a tomar curso para poderse certificar por esta empresa que está proporcionando el kit, que está proporcionando el equipo completo de la conversión de gasolina a gas natural. La verdad es muy motivante ver el trabajo, el entusiasmo, las ganas que le ponen los compañeros a esta nueva, para nosotros, metodología para esta nueva aplicación del trabajo, que está directamente involucrado un mecánico, pero que no lo sabíamos hacer, no lo hacíamos porque no había ese impulso que le van a dar ahora a la utilización de combustibles ecológicos. Para mí es grato poder coordinar, poder llevar este curso, poder llevar estos trabajos con gente bien nacida, gente que estuvo en la resistencia, gente que estuvimos esperando a que se nos diera una oportunidad de regresar a trabajo. Y esto nos abre un campo tremendo, estamos 60, pero nuestra plantilla es de 300 mecánicos y la idea es este tipo de trabajos, hacerlos en otros talleres. Actualmente estamos trabajando en taller Indios Verdes, en taller Salónica y Xochinagua, que se acaba de abrir con mecánicos propios aquí de la sección. Y nos vamos a abrir a otras áreas, esto lo vamos a ir clonando, este tipo de servicios. Ahorita están recibiendo también capacitación, los personales que están en Salónica, que están en Xochinagua, para que ya se lleven esa certificación y podamos seguir clonando talleres, seguir pasando talleres a otros áreas con personal de la cooperativa, con personal que antes se dedicaba a la rama automotriz. Radio Esmel, rompiendo barreras de información. Haz historia, siendo parte de ella. Siga nuestra transmisión.